Mucha gente murió aquí. Es una masacre. ¿Quién haría algo así? Necesito saber quiénes eran los asesinos. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Hay armas en tu hueso. Destura, queja, cazadora, fuerte. Las oraciones no nos devuelven a los que perdimos. Es hora de que paguen. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Iré donde me lleve ese rastro. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo, tal vez.